Eh, y hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo vídeo, si os ponéis a mi canal, bienvenidos y si no, también nos vemos aquí en Minecraft con Christian de la Roja Y, ¿por qué no estoy junto a él? Bueno, pues... Pfff, porque perdí un episodio En el cual yo me iba de viaje Y, bueno, pues os habéis perdido el viaje, tampoco hice mucho en el viaje, la verdad Pero bueno Ya ha amanecido, así que, Christian, ¿tú qué vas a hacer? Christian Christian Hola, he volvido ¿Y qué vas a hacer en este episodio? Ya presentado, ¿y ahora tú qué vas a hacer? No sé ¿Vas a seguir miñando por ahí? Seguramente Yo voy a seguir con... bueno, voy a dejar de coger esta madera Porque la verdad, pues, no tengo madera casi Es que me sale mejor hacer una mesa... si tengo una mesa de café, me voy a hacer un hacha A ver, me voy a hacer un hacha de piedra Sí, bueno Me cojo más lo que necesito Vale, esto así, esto así... Ah, esto ya es otra cosa Daros 50, 10 menos Ah, sí, se me olvidó cuando estaba en el otro server Que lo tenía puesto en dificultad, cero, así que... ahora... cambiada a normal Vale Que si no, no me van a fanar mobs Tampoco sería un problema muy grande, ¿eh? Ya Para ti sobre todo Menos mal, como bien manda, que solo la pueden entrar dos personas Sí Ah, que no estaba todavía en el server No No me había dado cuenta, ¿verdad? Vale Yo subí por donde? Bueno, da igual Y todo así, buscando un pueblo por donde sea ¡Hosti! Vale, he venido de ahí, pues me tengo que ir por aquí ¿Has empezado ya? Yo sí, yo he empezado ahora más el prato Ah, bueno, pues me he saludado Te aguantas Yo ya he saludado Tú te aguantas Ay, vamos a Vamos a seguir minando Yo voy a seguir buscando un pueblo Que algún día supongo que encontraré Oye, ¿y el otro cofre que tenía? ¿Dónde está? Bueno, hombre, ¿qué hacer otro? Pues si acaso he activado el auto guardado Vale No voy a hacer que desaparezcan cosas Misteriosamente A mí el cofre, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo Lo verdadero es que te haya desaparecido el cofre y a mí no la casa O sea, no me ha desaparecido la casa, es loco extraño Bueno, mi casa improvisada de cuatro bloques Que, vamos Un poco era una casa Y tampoco está quemado el hierro que quemé Sí, eso porque no se ha guardado Pero el caso es que tengo el hierro Todo el hierro que conseguí Lo tengo Pero no está quemado ni nada Increíble Haba de hacer el cofre Uy, lava Casi me meto en toda la lava Muy bien, sí Y no tengo un cubo de agua Yo me he ido sin un cubo de agua de casa, tío Vale, muy buena, eh Au, au Ay, tengo que hacer antorchas Ay, por Dios Cuántas cosas hay que hacer, eh Sí Maldito mundo Voy a comer Yo también Pradera, pradera, caballitos No, va, quitas Voy a matarlas Necesito vuestra carne Es que el hierro miagra es agresivo, eh Necesito comer Y aunque tenga 3 pollos y 20 y pico filetes Me da igual, necesito más 20 filetes, ¿ves? No tengo 20 y pico Tengo 20 solo Necesito más Si no, me voy a ir de hambre Aunque tenga también un pan Pero vamos, ya me entiendes Me voy a ir de hambre si no lo consigo Carbón, carbón Carbón, carbón, carbón Hemos venido a quemarlo Y sin él no nos iremos Venga, dame 10 chilequillas, vamos Voy a picar un poco de piedra Por si me hace falta más tarde Que nunca se sabe Nunca se sabe La piedra siempre la tendrás que usar En el peor momento Uh, una cueva Es una cueva, es una grieta Una grieta En el jardín Mejor manejo de aquí ¿En qué jardín? Pues en el que me invento A ver si me voy a cocinar ya las chuletas 4 chuletas, 4 filetes, venga Vamos ¿Cómo te cuesta tanto? Uy, esta caída Uy, esta caída Yo me he acercado demasiado Y casi me caigo Venga, 5 más Para seguir minando Para seguir minando Se necesita un buen pico Para seguir minando Para seguir minando Se necesita un buen pico Un buen pico Venga, 2 filetes más Ya casi está Voy a tirar el ojo de araña Porque no me sirve para nada Con la comida que tengo Tengo, mira Un pan Dos pescados cocidos Dos pollos cocidos 12 chuletas de cerdo cocidas Y 31 filetes ¿Tienes comida de sobra? Sí Y me llevo la caña de pescar por si acaso también Así que Nuestro medio divorcio nunca triunfará Todo el mundo lo sabe ¿Qué pasa? ¿Veis este comentario? Sí, lo leí Spoiler Atención, spoiler Para hacer spoiler Se necesita un poquito de troll Y para hacer troll Se necesita Bueno Eh Ser todavía más troll Bien He encontrado oro Bien He encontrado ovejas ¿Y qué es más importante? El oro o las ovejas Dormir O tener un pico de mierda Que se gasta enseguida No sé ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Música épica! ¡Por Dios! ¡Música épica! ¡Epic music! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que llevo buscando dos capítulos No sé, no me acuerdo Dame todas semillas Dame todo el triego Es todo mío Ah, sí Un pueblo o algo así Sí He encontrado un pueblo Y yo oro Nueve nenas de oro Es más difícil encontrar un pueblo Minecraft que oro Que lo sepas Patatas, dame patatas No, no, no O sea, no, no Os voy a quitar todas las patatas Os lo voy a quitar todo Os vais a quedar sin recursos en este pueblo Bueno, os voy a dejar una patata También nada ¿La puedo plantar? No No, no, no Pa' ti Ender Enderman Mira, voy a dejar de patatas Pero voy a coger tanaholias Cojo una patata Y me la como Cojo tu estilo Vale Si, ahora justo encuentro hierro Me está yendo bien mirando Si tú lo dices ¿Qué me das al llano? Una gema No se me da Si hago un bajo y le encuentro oro Y después me pongo a picar para el otro lado Y me encuentro hierro Pues bueno Buena, Shane Buena Eres, vamos Tope visto, macho ¿Qué ha pasado? Yo me he caído un pozo Buena, Shane Buena Eres Tope listo Ya lo he dicho yo No, hace falta que me lo repitieras Mira ahora Redstone Cógela por tu vida La Redstone es sagrada Me dirás que no estoy teniendo suerte Yo una vez me encontré Redstone, Lapis Lazuli, Hierro, Oro Todo Uno detrás de otro Es que yo han sido A ver, ha sido encontrar hierro Dos bloques más adelante Redstone Buena Está anocheciendo Sí Y yo Me voy a meter en una casa Pues mira Ahora encuentro carbón Uh, la librería A ver, señor librero Hay que cerrar la puerta Que si no no van a entrar Malditos zombies Y usted quiere para adentro Primero episodio en el que pasamos todos los episodios separados, ¿no? Sí Por Dios Pues cada uno los suyos Yo a robarle esos libros Y yo a coger Y yo a coger carbón Que hay mucho carbón Carbón Pero carbón no viene de cabrón Sí, lenguaje, niño Me está intentando timar Voy a matarle por timarme Eh, quieto Quieto, quieto Muere, 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 muere Toma, ya ¿Por qué te quiere timar? Me quería vender una esmeralda por doce libros Muy mal, ¿eh? Pues me llevo su mesa de crafteo, incluso Me llevo su silla, su mesas, todo Me voy a llevar todo Esos aldeanos que van a craftear Malditos aldeanos Mira más, Reston Bueno, chicos Pues la verdad Como no voy a hacer absolutamente nada Vamos a cortar aquí Y volvemos en cuanto sea de día Vale, chicos He decidido que no voy a esperar que salga de noche Porque simplemente No sé dónde está mi casa Así que voy a hacer algo muy, muy simple Cristian, ¿dónde te encuentras ahora mismo? En mi casa Yo también Durmamos ¿Dónde estás? En la cama Ah, ahí estás Tú, estoy cocinando Espera Vuelve conmigo Ven a dormir, coño Que tenemos que dormir Estoy cocinando Oro Lo siento Me ha salido cocinando Vamos a... Ya se ha cocinado todo el oro Ahora, por favor Ahora, por favor, vamos a dormir juntitos En cuanto con un par de cosas Ahora, tenemos 16 de oro ahí En el baúl Oye, ¿me puedo coger las armaduras de aquí, no? Lo de hierro que hay Sí, 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 sí Es que tú lo tienes a full y yo no... Yo no tengo nada Ay, qué gracioso Queda el skin con todo puesto El mío Mira Ah, lo de miro Espérate Que no puedo mirar No, no, no Eh, me he tratado Como a la gente A mí me hace gracia Que eso es lo importante ¿Qué tú dices? Ay, voy a poner a cocinar ¡Hala! Otro horno Voy a poner a cocinar hierro ¿Tenemos ya cuántos hornos? Tres Pues eso Que tampoco son muchos Venga, a dormir ¿Solo puedo dormir por la noche? ¿Ya ha amanecido? ¡Ah, no! No O sea, no Time Set Night Vamos a dormir He dicho ¿No puedes acordarte Hay morsos cerca? Ahora mismo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está El maldita araña Que estaba en nuestro techo Voy a iluminar el techo Ahora mismo Viva yo Me voy a minar No, quieto, coño Tenemos que dormir A lo mejor lo ves Quiero minar ¡Christian! Ven aquí para mí Vamos a dormir Soy un perro O sea, hasta que no durmamos No No nos saca el capítulo ¿Cuánto llevamos? No lo sé Me da exactamente igual Llevaremos 10 minutos Empezamos cuando amaneció Y solo anochecidas Y que aún no han pasado 20 minutos No, no sé Ya han pasado casi 20 minutos O 20 minutos Pues vamos a ir dejando el vídeo Por aquí casi ya Bueno, vamos a hacer un poquito más Vamos a ir a minar un poco Y lo dejamos en la mina Con las ganas que te voy a minar Vete a minar Que yo voy a plantar un par de cosas No está basado Sí, por qué Hueles de azada Ha muerto Fue terrible De verdad que la perdiste Murió Fue terrible Pues me voy a hacer una azada de hierro Muy bien O de oro Que también te da Ya, pero la verdad Dura poco Así que vamos a Plantar Cositas En nuestro huerto Así, 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 así Así Vamos a hacer un huerto Muy extenso Por todos los lados De dos filas Así, 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 así Así, así, así Mira que huertito me estoy haciendo Para plantar un huerto Se necesita una azada Y agua Mejor no me voy por esta zona Porque ahí lava Hablando de lava Me voy a hacer un cubo Y ahora mismo Lo voy a llenar de agua Ah, vale Y así Hacemos obsidiana Y nos podemos ir al medre Cuando tengamos diamante Sí Y mechero Ah, el mechero lo hacemos enseguida Tenemos que ver nariz y hierro Ah, bien A ver cuándo tenemos diamante A ver cuándo tendremos diamante ¿Eche? Diamante Diamante Depreciado eres Ya sabé yo Y cuando Encontremos diamante Te dejo y me voy con el diamante No puede ser ¿Y si lo encuentro yo? No, eso ya Si me dejas Te quedas conmigo por el dinero Te quedas conmigo por el dinero No, te mataría Te robaría Y ya está No, eh No lo puedes hacer eso A teto Ah, por el culo te la meto Cuanto carbón Me cago en el carbón Me empiezo a desagradar el carbón Vamos a dividir las patatas a la mitad Y vamos a plantar 10 patatas ¿Sabes? Yo no quiero carbón Yo quiero diamante Todos queremos diamante Y ya está Alá, lazo huertito tenemos Cuando quieras lo veis Sí, espera A ver si tenemos suerte con diamante Y no nos encontramos Dos menas de mierda ¿Has encontrado dos menas de mierda? No, a ver si tenemos suerte Y cuando encontremos diamante Que no sean solo dos menas de mierda Ah, vale Pues ahora que has encontrado dos menas Y de ojo de esos son de mierda Eh, he encontrado Lapislazuli 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 Y he roto una antorcha Muy bueno Por el Lapislazuli Yo por un poco de Lapislazuli Mato, eh Calla, a ver en este van Yo estoy dividiendo aquí El carbón de forma homogénea Que bien habla el jollo Como se ve que ha estudiado Verdad que sí Y bueno Pues vamos a dejar aquí El capítulo Capítulo Me llevo las chichetas De la cocina que hay en el cofre Y... Hasta luego amigos Adiós, adiós Hasta luego Adiós Adiós